Hola que tal amigos muy buenos tiempos sean todos ustedes el día de hoy les voy a compartir el requinto intermedio de la canción jacarandosa al estilo del río los tres reyes ya les compartí la introducción y los arreglos en la descripción les dejo el link para que puedan irse ese video y se lo puedan aprender lo voy a hacer más o menos lento y después como siempre lo vamos a explicar a detalle recordarles que el capogazo va en el segundo traste la posición es la tonalidad es mi mayor jacarandosa y dime cómo va 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 jacarandosa que es más o menos complicada la primera cuerda al aire 16 toques o contamos 8 pares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 después nos vamos al trase número 2 de la primera cuerda 1, 2, 3, 2, 3, 4 3, 4, 5, 4, 5, 6 5, 6, 7, 6, 7, 8 7, 8, 9, 8, 9, 10 9, 10, 11 y 10, 11, 12 hasta el traste 12 aquí vamos a dar entre 14 y 16 toques pueden ser más o menos de acuerdo al tipo que le quieras ejecutar en esta parte de acuerdo lo hacemos lento lo practicamos juntos hasta aquí vamos después nos vamos al traste número después de estos toques vamos al traste 14 un toque y la primera cuerda al aire dos toques de acuerdo después de cada traste que vamos a ejecutar posteriormente va la cuerda al aire dos toques observen bien comenzamos en el traste 14 12 14 12 10 9 12 10 9 lo hacemos juntos lo vamos construyendo de acuerdo regresamos al traste 7 5 4 y 2 hasta ahí lo hacemos lento lo practicamos juntos hasta ahí vamos lo vamos construyendo desde el principio lo practicamos juntos hasta ahí vamos ahora sí nos vamos al traste 5 4 7 5 9 7 7 10 9 y traste 12 5 toques hasta ahí lo hacemos lento de acuerdo lo hacemos lento desde el principio lo practicamos juntos hasta ahí nos vamos 5 toques después de esta parte vamos a dar un tipo de revoleo y vamos a ir avanzando traste por traste hasta la boca de resonancia encontrar el octavado pero lo vamos a hacer con el dedo 1 y 2 lo más rápido que pueda de acuerdo vamos a ir avanzando ya que llegamos al octavado a más o menos en esta dirección en esta posición vamos a dar unos 8 toques y después en esta misma posición con el dedo índice vamos a tocar la sexta cuerda y vamos a dar igual dos toques y uno en la primera en esta posición esta acción la vamos a repetir aproximadamente 8 o 9 veces después la sexta y la primera la vamos a tocar simultáneamente y vamos a ir regresando de una manera rápida hasta el traste hasta el traste 12 de acuerdo hasta ahí lo hacemos lento lo practicamos juntos se ven bien cuando llegamos al traste número 12 la primera cuerda en el doceavo traste y la sexta cuerda al aire hacemos este movimiento y comienza el re quinto el final exactamente como el introductorio de acuerdo ahora si lo hacemos desde el principio y lo volvemos a practicar juntos completo más o menos lento observen bien ahora si lo hacemos ¡Gracias! Este requinto, esta parte ya lo expliqué en el primer video Les dejo en la descripción el link para que lo puedan hacer Y ese es el intermedio a grandes rasgos Hay que hacerlo muchísimo más rápido, hay que practicar más fuerte Pero ya tienen la base para que ustedes lo empiecen a practicar Escuchen siempre el requinto original para que puedan darse una idea más profunda De cómo se hace jacarandosa, tanto el intermedio, los arreglos como la introducción ¿De acuerdo? Después viene la parte que dice La una La dos Esto ya lo expliqué, las tres Y mi mujer, siete días Casi mi mujer no salía Entonía Y cuando dejó de ti La 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 Ella la 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 Y más o menos esta es la base de lo que ustedes pueden realizar con jacarandosa de los tres reyes Ellos lo hacen muchísimo más rápido por supuesto Hay que practicar muchísimo para que también ustedes lo puedan hacer Y ya va a depender también con quien la toquen Con el trío que ustedes la interpretan Muchísimas gracias por seguirme escribiendo Por los requintos que me están pidiendo Estoy trabajando duro Para poder complacer a todos los colegas Que me han pedido un requinto Gracias por su paciencia Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo requinto Gracias por ver el video